La sostenibilidad es el único camino para resolver los grandes desafíos globales como el cambio climático o el aumento de la desigualdad. Las escuelas tienen un papel clave formando a ciudadanos responsables y con sentido crítico para afrontar el futuro. Para potenciar ese papel, la Fundación Santillana pone a disposición de todos los docentes de América Latina un espacio abierto de cursos sobre educación y sostenibilidad. Los primeros ya están disponibles en español y portugués en nuestra página web, junto a distintos contenidos en abierto diseñados para toda la comunidad educativa de la región. Amplía tus conocimientos sobre temáticas como la Agenda 2030, Igualdad e Inclusión o Educación STEAM, y hazlo de la mano de una institución de referencia para la promoción y mejora de la educación en América Latina. Apúntate a los cursos, participa en esta transformación y sé parte del cambio.